esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Panguipulli. Lo vamos a hacer como es habitual, en nombre de Dios, en nombre de nuestra hermosa comuna de Panguipulli, a través de la modalidad de videoconferencia vía aplicación Google Meet. Y esta reunión extraordinaria, estimada concejala, estimados concejales, tiene un punto en la tabla, que lo habíamos anticipado en la reunión ordinaria el día martes, que establece someter a aprobación la contratación a través del Mercado Público.cl, licitación pública ID 3573-7, LP 22, mantención del sistema alumbrado público y servicios conexos de la comuna de Panguipulli. El monto total, estimada concejala, estimados concejales, de esta licitación es de 90 millones de pesos, que incluyen el IVA, que son fondos municipales que estén contenidos dentro del presupuesto de este año 2022. Y esta licitación se propone, sea con el oferente electricidad al proyecto limitada, RUT 77.754.590-6, con domicilio a un pasaje Río Quillén 390 de la ciudad de Valdivia, y que es representada por doña Katia del Pilar Orellana Pavés, carne y identidad 9.073.702-3. Los antecedentes de esta licitación fueron debidamente emitidos y remitidos por nuestro secretario al momento de la convocatoria de esta reunión extraordinaria. Y antes de, si hubiese algún comentario de parte de ustedes, pedirle también a don Roberto, si es que don Roberto Montestino, nuestro director de ese plan, si tuviese algún antecedente que allegara a esta votación del día de hoy. Alcalde, gracias. Buenos días, señora concejala, señores concejales, alcalde, colegas. Efectivamente solicitamos este consejo extraordinario por la urgencia en ciertas reparaciones que se hace necesario abordar y el adjudicar el día de hoy nos da la ventaja de poder comenzar el día lunes 21 con ciertas reparaciones dentro de la comuna y algunos sectores que no pudimos solucionar junto con SAESA durante este mes. aclarar que, bueno, se adjudica a un, no sé, oferente, eso, oferente, disculpe, porque hubo solo una oferta. Es el mismo de la licitación anterior. Aclarar también que en estas bases se hizo un cambio con respecto a las anteriores y el cambio principal es en monto y en extensión del contrato. Este contrato tendría vigencia hasta enero del 2023, cosa de que no pase lo que pasó este año, que en ese mes donde es medio complejo adjudicar por temas de presupuesto, tengamos esa ventaja. Alcalde, eso, no sé si los señores, la señora concejala, tienen alguna duda. También está conectado nuestro colega Tomás Recabarren, que representa la inspección técnica del servicio. Gracias, gracias, don Roberto. Dejo, si es que hubiese algún concejal, concejala que, no sé, señora Georgina, estimamos concejales, tuviesen alguna duda, de lo contrario le vamos a pedir a un Gustavo que tome la votación respectiva. Alcalde. Don Alejandro, tiene, adelante. Sí, muy buenos días, muchas gracias, alcalde. A mí me satisface esta licitación, esta propuesta, porque ha venido siendo uno de los temas que afecta la totalidad de nuestra comuna, la mantención del alumbrado público. Todos sabemos que el alumbrado público es claramente una responsabilidad de nuestra municipalidad. Y, por lo tanto, contar con recursos y con un instrumento como el que la SESPLAN pone a nuestra disposición para aprobación, me parece a mí una buena idea, una buena señal, y, por supuesto, la voy a apoyar. Solo comentar, estimados alcaldes, concejalas, concejales, que cuando nosotros hacemos propuestas de modernización, de incorporación de nuevas tecnologías en variados ámbitos de la gestión municipal, lo hacemos claramente no con el ánimo de sacar a alguien al pizarrón o pintar el diablo en la pared, sino con el único propósito de irnos preparando para el futuro. Esto significa que nuestra gestión, la del alcalde, el consejo, el equipo de la municipalidad, el equipo de confianza del alcalde, lo técnico, debemos ser capaces de unir, de ilvanar las urgencias que tenemos con el desarrollo de procesos modernos en el futuro. En todos los ámbitos hemos estado haciendo propuestas específicas al respecto. Con ese propósito no hay ni puede entenderse respecto de nuestras propuestas ningún espíritu politiquero ni demagógico. Dicho esto, quiero decir que en el caso del alumbrado público, junto con la tradicional atención, digamos, a la desgaste, ¿no es cierto?, de material y de fallas que se producen en el sistema del alumbrado público, considero oportuno también señalar y recordar que hemos venido planteando la necesidad de incorporar nuevas tecnologías y particularmente la energía solar como una inversión, digamos, más sólida como parte de una política municipal que vaya transformando a nuestra comuna en una comuna moderna, inteligente y que efectivamente, junto con todas las medidas de protección del medio ambiente, intenta y busca incorporar las energías renovables no convencionales como respuesta a las distintas demandas que llegan, que plantean nuestro desarrollo y nuestra comunidad. En ese sentido, yo apruebo, alcalde, con mucho gusto esta propuesta y solo insto a que podamos tener espacios de conversaciones para ir aplicando una política de modernización también en este ámbito del alumbrado público. Muchas gracias. Gracias, concejal. Don Gustavo, usted me... Don Carlos Burando, definitivamente no... ¿Se conectó don Carlos? Ah, muy bien. Hola, don Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Espero y esperamos que esté muy bien. Buenos días, alcalde. Sí, estamos súper bien ya. Definitivamente vi positivo a COVID-19 después de haberme hecho un antígeno rápidamente hace dos días atrás pero ya estoy... No, ya estoy saliendo, estoy súper bien. De hecho, mi alta la cumplo hoy día y ya estoy en condiciones mañana o pasado de volver físicamente, pero como recomendación me voy a quedar hasta el domingo haciendo igual la cuarentena para completarla bien. De hecho, la doctora me dio la alta y todo, así que no hay inconveniente. Ayer tuve un poco de fiebre, no más la noche tuve 38, 39, así que fue lo único que experimenté pero lo demás no fue todo normal, gracias a Dios, por lo menos hasta este minuto. Pero bien. Muy bien, muy bien, don Carlos. ¿Don Richard había pedido la palabra a usted? Sí, sí, presidente. Qué bueno, Carlos, me alegro. respecto al tema de la empresa, bueno, esperemos que la empresa ande muy bien, pues también quiero aprovechar de acrochar que está don Tomás, agradecer también a don Tomás cuando cuando se solicita de su de su apoyo y de su gestión en realidad pasó a solucionar algunos problemas como por ejemplo el que se había dado el otro día en Ñancul. En Ñancul estaban casi un casi me decía los vecinos casi un mes sin luminar en la calle así que me comuniqué con don Matías de Saesa que después fue un día sábado si mal no recuerdo el día domingo ya estaba el tema solucionado y don Tomás muy preocupado también estuvo en terreno me consta que estuvo en terreno así que creo que cuando las cosas se hacen bien hay un trabajo en equipo también hay que destacarlo y felicitarlo así que gracias don Tomás también por preocuparse de estar ahí en terreno y también lo mencioné en una reunión ahí para que usted sepa que lo nombré así que creo que es muy importante lo que vamos a aprobar el día de hoy y también hay que presionar un poquito a Saesa porque muchas cosas nos pasan a veces por Saesa o sea por por la gestión municipal o por la empresa que está a cargo de la mantención porque cuando hay accidente como el que sucedió también hay en el sector de Ññancur porque los vecinos mencionaban que fue un accidente y tenía que solucionar problemas a esa no no la parte municipal así que eso más que nada aprobar esta licitación es muy importante ya que así vamos a estar como solucionando los problemas de nuestros vecinos sobre todo el cambio de de ampolletas por llamarlo porque todavía no tenemos led así que eso también es muy importante porque la ampolletita aguanta súper poco llega el invierno si es que aguantan el invierno es porque están nuevamente cambiándola así que a generar nuevos desafíos y poder solucionar algunos problemas y poder sobre todo mejorar el tema de la luminaria y pasar la led eso también lo conversé con don Tomás así que él tanto algún tipo de información por ahí así que eso alcalde gracias muy bien gracias don Richard si no hay si don Carlos por favor me queda una sola duda en el monto si es mensual o anual porque en la redacción no lo dice y sería bueno que en el acuerdo lo diga porque en la tabla ahí no lo dice no lo dice si es anual o mensual perfecto lo aclaramos y lo sumamos a la tabla don Roberto anuales don Carlos alcalde es que para los efectos de la formalidad en la citación no dice si son mensuales o anuales para que no se malinterprete digamos y quede de acuerdo a lo que dice don Roberto anuales entonces yo bueno yo quiero que le diga alcalde o sea yo insisto en lo que ya hemos insistido siempre lo conversábamos en el último consejo y y Roberto yo creo que hay que estar encima de la empresa igual que se cumpla la licitación que se cumpla lo que se acordó y todo porque hemos tenido muchos reclamos muchos reclamos de todas las localidades entonces yo creo que es la hora de que desde esta nueva licitación se pueda digamos hacer un seguimiento y estar encima de la empresa para que vaya cumpliendo lo que se le va a pagar pues si están siempre como eso el consejo aprueba se licita aprueba los recursos y la idea es que de alguna manera ellos cumplan con su con su mandato no más pues si no es no es otra cosa entonces no esperemos que los vecinos nos estén constantemente reclamando que no hay luminaria acá que no está la luz apagada y esta calle acá sobre todo en el Tume donde hemos recibido una gran cantidad de reclamos pues entonces la empresa anterior que hubo parece que no hizo bien su pega claro finalizó el 31 de diciembre pero pero nada pues no hubo ninguna ninguna ningún seguimiento quizás de cómo actuaron de cómo realizaron la pega entonces yo solamente pido eso por favor para no estar cada vez reclamando lo mismo si la empresa no va a hacer su trabajo como corresponde eso solamente alcalde muy bien don Carlos muchas gracias y si no hay ninguna otra consulta duda le pediría a don Gustavo nuestro secretario municipal ahí subrogante que pueda hacer la votación que corresponde apruebo 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 don Gustavo yo sí apruebo 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 perfecto bueno estimada concejala estimados concejales siendo las nueve veintisiete de la mañana de hoy viernes dieciocho de febrero agradeciendo por supuesto la disposición la participación de cada uno de ustedes ponemos término esta reunión extraordinaria del consejo municipal de Panguipulli y nos estaremos viendo el próximo martes en reunión ordinaria de nuestro consejo municipal que estén muy bien que tengan muy buen día y excelente fin de semana muchas gracias gracias chau chau